Muy buenos días, queridos hermanos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Hoy sábado, 4 de diciembre, sábado dedicado a la Santísima Virgen María. Juntos le damos gracias a Dios por este nuevo amanecer, por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, libre de nuestro Señor, Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te doy gracias, Dios mío, por darme este nuevo día, por haberme hecho cristiano. Te doy gracias por el don de la vida. Te doy gracias por la familia, por mis padres, mis hermanos, por todos los que siguen estos pequeños videos y, sobre todo, te doy gracias por la vocación sacerdotal. Oración a la Virgen María. Y por nuestro padre, el Papa Francisco. Ayudémosle siempre en esta tarea que el Señor le ha encomendado. Y también por la salud del Papa Inmérito Benedicto XVI y por cada uno de nuestros pacientes, nuestros hermanos que están ahí luchando para recuperar la salud, que sientan el consuelo de Dios, el amor de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, da sed, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llénale de gracia, Señor, es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como ahora en un principio de siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, queridos hermanos, hoy vamos a repasar un tema muy importante, el tema de la Virgen María, nuestra madre. ¿Quién es la Virgen María? La Virgen María, nos dice el Catecismo, es la señora llena de gracia. Así lo llamó el ángel, llena de gracia y virtudes, y virtudes concebidas sin pecado. El día 8, estamos próximos, 8 de diciembre, celebramos la solemnidad de la Inmaculada Concepción. Precisamente, este privilegio que Dios le dio a la Santísima Virgen María, en razón de que iba a ser la Madre de Jesús, en su seno purísimo iba a estar nuestro Señor Jesucristo nueve meses. Y por eso, ella fue preparada por Dios, y Dios todo lo puede, Dios todo lo puede. Lógicamente, pues, hizo que la Virgen fuera concebida sin pecado, la Inmaculada Concepción, más conocida también como la Virgen Purísima. La Virgen María, hermanos, cuando estuvo aquí, entre nosotros, allá en Jerusalén, viviendo ahí con sus padres, era una mujer, pues, de mucha personalidad, y también fue educada por sus padres en la fe, en la religión que ellos tenían entonces, la religión judía, muy conocedora de la Sagrada Escritura, especialmente rezaba los salmos. Entonces, antiguamente no había, lógicamente, el rezo del Santo Rosario, como tenemos ahora. Antiguamente se rezaba los salmos. ¿Cuántos salmos son? 150 salmos, ¿no? Lógicamente, algunos salmos rezaban en el día, ¿no? Entonces, ella aprendió de sus padres esta devoción, este trato íntimo con el Señor, con Dios, ¿no? Y también, pues, ayudaba a sus padres en los quehaceres, ¿no? Los quehaceres, San Joaquín y Santa Ana, ¿no? Y también, ya cuando se compromete con San José, asume, asume el papel de ama de casa, ¿no? En ese tiempo, pues, no había, como ahora tenemos, pues, cada una de nuestras casas, tenemos instalado, pues, el agua, ¿no? No, tenía que, ella tenía que ir al pilón, hacer la cola, sacar agua del pozo, ¿no es cierto? Ahora, nosotros tenemos la panadería donde vamos tempranito y compramos el pan, ¿no? No, no, ella tenía que hacer el pan, amasaba la harina y hacía el pan, ¿no es cierto? Iba a lavar la ropa, ¿no es cierto? Ella tenía que cocinar, atender, pues, también a la familia conjuntamente con San José, ¿no? Era una familia muy unida, ¿no? San José, la Virgen María, el niño Jesús, muy unida, ¿no? Cuando se entera que su prima está embarazada, Entonces, ella tiene esa actitud de ir inmediatamente a servir, a ayudar a su prima, porque su prima era una mujer ya anciana y sale embarazada, ¿no? Por lo que él hace también, ¿no es cierto? Como el ángel lo comunica, ¿no? El ángel le comunica a la Virgen, ¿no? Y ella sale a toda prisa, dice el Evangelio. Está siempre dispuesto a ayudar, ¿no? Tiene ese espíritu de servicio, ¿no? De ayudar siempre al prójimo. Es un gran ejemplo que nos da a ti y a mí. Y cuando va también a la Joa de Cana, invitado con su hijo Jesús, pues, no solamente va a participar de la fiesta, ¿no? Del matrimonio, sino que ve qué hace falta, en qué puedo ayudar, y se da cuenta, pues, que ya el vino se está terminando, ¿no? No va a alcanzar, ¿no es cierto? Entonces, ella, nuestra madre, digo, si bien es la madre de nuestro Señor Jesucristo, es la madre de Dios, y el Señor le ha dado el privilegio de ser concebida sin pecado, y luego, también, continuar siendo virgen, ¿no? Su perpetua virginidad, antes del parto, en el parto y después del parto, ¿no? Este, también, está con su cuerpo y alma en el cielo, por eso celebramos también la asunción de la Virgen María, si bien todo eso lo sabemos, todo eso nos enseña el Catecismo, también, no hay que olvidar que la Virgen María era una ama de casa, con mucha personalidad, con un gran espíritu de servicio, un alto espíritu de servicio, siempre dedicado a ayudar a los demás, ¿no? Siempre pensando, ¿en qué puedo ayudar a los demás? Y respetando al vecino, al prójimo, ¿no? Ayudando a los que hay que ayudar, ¿no? Entonces, hermanos, tenemos una madre que conoce los avatares de la vida aquí en el mundo, especialmente atendiendo bien a la familia. Nos encomendamos a la protección de la Santísima Virgen María, para que ella, con su amor maternal, nos siga ayudando para poder llegar a la vida eterna. Que Dios te bendiga, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la Santísima Virgen María te cura con su manto protector de los santos ángeles y en tus pasos hasta que llegues a la vida eterna. Muchas bendiciones y no te olvides siempre de rezar el Santo Rosario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!